¡Cinderella! ¡Celeste! Cinderella, vos sabés de que Franco y yo estamos a punto de irnos, quizá mañana, y no he hablado mucho con vos. Sí, me enteré de que se van, pero ¿qué pasa? ¿Acaso se sentían incómodos acá en mi casa? No, no, no es eso. Imagínate, Cinderella, de que Franco quiere trabajar y yo también quiero hacer algo. Tenemos pensado poner un negocio... ¿Sí? ¿En dónde? En Buenos Aires. Un negocio de comidas. ¡Ay, pero me parece muy bien! Además, vos cocinás espectacularmente bien. Gracias. Quería agradecerte eso. Muchísimas gracias por toda la hospitalidad, por tu amistad, por haberme escuchado tanto, por haber sido un paño de lágrimas para mí. Sé que la última visita que le hiciste a mi tía Teresa no fue nada buena. No. Me rameó. Me rameó como a un felpudo y me sacó de su casa las patadas. ¿Y no te defendiste? Pensé en hacerlo, pero ella es más grande y no quería yo pelearme ni nada. No quería agrandar la bola de nieve que ya ha crecido tanto. Lo siento mucho. Bueno, ¿vamos a tomar un té? Vamos. Yo lo preparo y cuando esté listo te lo digo. Pero si ahí hay... No, no. Pero ese ya está frío. Ah, está bien. Voy a traer agua caliente. Espera acá. Pobre Celeste. ¿Cómo sufrió con la tía Teresa? ¡Cinderella! ¡David! ¿Y qué tal el perro? La verdad es que es bien entendido. Le he dado todas las órdenes que tu padre me dijo de que se le podía dar y la verdad es que es muy bien entendido. ¡Ay! Me alegro mucho. De lo que estoy contento es que va a poder cuidar bien de la casa y de las niñas. Así que nada. ¿Te gusta? Mira lo que bonito que es. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Mira lo que bonito que es. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Se llama Bronco. ¡Bronco! ¡Bronco! ¡Ay! Pero qué hermoso que es. ¿Sí? ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué degenerado! ¡No me hagas eso, Bronco! ¡Ay! ¡Bronco! ¡No le hagas eso a la Cinderella! ¡Vaya! ¡Sí que es asqueroso! Tranquilo, pa' amigo. Tranquilo. Ya, ya. Yo soy tu patrón y me tienes que hacer caso. ¡Anda pa' abajo! Eso. ¡Vete pa' allá, pa' afuera! ¡Y échate por allá! Ya ves. Es obediente. ¿Estás bien, mi amor? ¿Te has hecho algo malo? No, solo que me metió el hocico hasta... ...más del clítoris. ¡Qué cochinita que estás, mi amor! ¿No me vas a decir que has quedado caliente después de la olfateada del perro? No me digas eso, David. Pero la verdad es que me dio gracia. Vamos a la pieza. He quedado caliente. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ahora, mimito, voy pa' allá. ¡Apantadora! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Apantadora! Gracias por ver el video.